Bueno, me llamo Víctor Colmenero Mir, estoy en residencia aquí en La Caldera con un proyecto que se llama Parent Your Garden, que me tu jardín en inglés. Y es un proyecto que trata sobre los jardines. Como hubo un momento en que empezaron a interesarme, casi siempre comienza desde un interés que hoy definiendo un poco sobre la marcha, y estoy encontrando el porqué de estas fijaciones a lo largo del proyecto. Y ahora ya este proyecto ha pasado por Nao Strug en residencia, y en La Caldera estoy, en esta residencia estoy haciendo una investigación más en el campo de las artes visuales, con materiales y relaciones entre ellos, y en La Caldera estoy incorporando el cuerpo en el trabajo. Al principio tenía muchísima fijación sobre el jardín como manera de estructurar tu vida, de estructurar tu trabajo, como algo súper en relación a la forma, como delimitar, como generar perímetros, generar como un movimiento de acotar ciertos, acotar como movimientos que se dan en un tiempo como que es milimétrico, que es muy difícil de ver, y entonces durante el proceso como que he ido entendiendo también como que hay una relación también como personal o emocional como con esos movimientos, como empecé a descubrir que hay ciertos procesos que se generan, que sobre todo entre relaciones inmateriales, que generan como un cierto tipo de emoción. Entonces, empecé a tipificar estos movimientos, como estaba con el craquelado, el reflejo, la erosión, como procesos que se generan entre varias cosas y empecé a notar como que esos tránsitos tienen como una emoción, esas cosas que no son cosas, que están entre materialidades o entre sujetos cerrados, como que tienen como una emoción propia y que es muy difícil de capturar o de definir. Entonces, este proyecto sobre todo va sobre cosas que ocurren entre cosas, como sucede en los jardines, como recorridos, miradas, relaciones entre medias, visibles e invisibles. Y entonces es lo que estoy empezando a trabajar también, como forma de activar una especie de instalación escultórica que estoy haciendo también. Bueno, como en esta idea como de continuo, y de algo que no tiene como principio y fin, como tenía muchas ganas de trabajar con alguien que viniera del campo de la música, bueno, al principio del proyecto escuchaba mucho a Daniel Van Leon, que es un músico de un gaditano que vive en Madrid, y tiene un disco en relación a procesos en la naturaleza, como setas que se mandan mensajes, entre ellas a kilómetros de distancia, que absorbe la energía de unos árboles que están enfermos o ya son muy mayores, como para fortalecer otras partes del bosque. Entonces, como teníamos amigos y amigas en común, como que decidí escribirle, como para que formara parte. Luego también hubo una práctica que estuve haciendo a lo largo del proceso, porque siempre hago prácticas pequeñas para mantenerme ligado a procesos muy largos, que tenía que ver con el camuflaje, con la prótesis, con convertir en paisaje, y que el paisaje se convierta en cuerpo, pero desde una parte muy material. Entonces he imitado también a Elan Dorfium, que es un artista multidisciplinar que viene de la pintura y que trabaja mucho con la intervención sobre su propio cuerpo y tiene como muchas referencias también en la naturaleza, en estos procesos. Y estos son los dos colaboradores que tendré en la caldera. Bueno, es que me gusta mucho siempre tener la información como que sea movible. Entonces, porque al final, como todas las herramientas así, que son verticales y que tienen como una línea de antigüedad, como que no me ayudan mucho a trabajar la info. Este es como un intento de mapa, de suelo, como cosas que ahí aparecieron como en algún momento y que son un poco lo que serán los instrumentos musicales. Es como una relación de ventilador, como con unas fundas de... Como cuando te cortas en cocina los dedos, una montaña de cuscús, un paño, una manguera. Entonces, como aquí los tengo un poco organizados para ver cómo convive el ecosistema. Tengo también cosas a los lados que han formado parte en el momento, que no sé si van a formar parte, pero están ahí como preparadas para entrar. Y al otro lado tengo una línea temporal, como que al final casi siempre en los procesos de trabajo me suele salir el mapa y la partitura de alguna forma. A veces un poco como conquistar algo que es mucho más sensible, que es como que también permite la belleza, que es como algo que no me he permitido mucho en trabajos anteriores, porque de alguna forma como que había una manera de ir que identificaba como de la gente que a lo mejor tiene un recorrido como muchísimo más ortodoxo, desde la danza, que está como que también se da como mucho lugar como a la belleza y es algo como que no me he permitido mucho. Como me parecía también que a lo mejor era algo que en sí solo como que no tenía, que era adorno o que no... Y aquí como que estoy, creo que estoy en un camino de entender como esos espacios como para la emoción, para la belleza y no para el significado o la forma. Es un poco trabajar lo que ya venía trabajando de las atmósferas, las membranas, como misma línea de trabajo, pero como permitiéndome un poquito más a mí, yo creo.